Me vine al teatro, estoy en el medio del escenario y voy a saludar ya a Guillermo, que es el director de una obra que les vamos a contar de qué se trata. Y el título dice, prefiero que sigamos siendo amigos. ¿Por qué ese título? Porque ese título, esta es una obra francesa de un autor contemporáneo y el título habla mucho de lo que es la obra. En realidad son dos amigos que se conocen hace ya unos años, pero no se conocen tanto. Y pasa de todo entre Claudia, que es la amiga, y Valentín, que es el amigo. Pasan cosas que a veces pueden pasar en una amistad. Se rompe la amistad, novedades que se confunden. Hay una confusión, hay una posible ruptura, hay posibilidades. ¿Y esta obra de qué va? ¿Es tipo una comedia? ¿Es con humor? Es una comedia con humor, tiene sus momentos tensos también, porque como te decía, pasa de todo. Pero es una comedia que también tiene un tinte romántico en algunos momentos. Y la idea es que vengan a disfrutar, a verse reflejados, porque esa frase es una maldita frase. ¿A quién no le han dicho alguna vez en la vida? Mirá, prefiero que sigamos siendo amigos, ¿no? Entonces el título es muy atractivo también por eso y tiene muchísimo que ver con lo que es la obra. Esta obra ya ha sido un éxito en un montón de países a nivel internacional. Y por lo que estuvimos leyendo, lo que estuve leyendo antes de hacer la nota, es que acá en Latinoamérica va a ser Uruguay el primer país donde se va a hacer esta obra. Sí, se estrena por primera vez en Latinoamérica, en Uruguay específicamente. Es auspiciado por la Embajada de Francia y también apoyado por la Comisión Fondo Nacional del Teatro. Se estrenó en España y en Francia. En España el personaje principal lo hizo Leolita Flores. Cinco millones de espectadores. Es un exitazo, eso fue un exitazo en Europa. Y bueno, viene por primera vez, desembarca por primera vez en Latinoamérica y en Uruguay. Y bueno, nada, la idea es que vengan a disfrutar en el Teatro de la Candela de un espectáculo que en sí va a tocar muchas susceptibilidades. Y también va a, de alguna manera, va a querer transmitir lo que es la amistad. Lo importante que es la amistad en la vida de una persona. Y bueno, queda la invitación. No podés tirar mucha más pista porque si no, de velas todo. Pero otra cosa que me llamó la atención, ¿no? Nosotros ahora estamos en el escenario donde se desarrolla la obra. Y claro, es tan, no sé, como ameno el teatro que el público. Realmente es como que estuviera dentro del escenario porque está muy cerca de donde ocurre la obra. Sí, exacto. Este es un teatro, el Teatro de la Candela, que el escenario tiene una proximidad muy cercana. Y en realidad eso hace que también sean parte de lo que es el espectáculo. También en la dirección, cuando uno va a dirigir un espectáculo, tiene que tener muy claro también qué teatro va a ser. Claro. Porque, bueno, también por el código. Es una obra totalmente realista. Y bueno, vamos a tenerlos ahí cerquita a todos. Bueno, ¿y cómo están los actores en la previa? ¿Hay tensión, ansiedad? Sí, hay mucho. Ayer tuvimos el primer ensayo general, hoy tenemos el segundo. Ayer pasaron algunas cosas obvias. ¿Cómo que? Contanos, contanos alguna anécdota. No, me olvidé de un elemento. Importante. Importante. Pero cosas que pasan. Y bueno, se ensayó muchísimo. Se hizo un periodo de investigación donde yo quería que ellos se hicieran amigos de verdad. Y compartimos muchas instancias entre Catherine, Diego y yo. Porque necesitaba que en el escenario realmente generar una química, un vínculo que sea lo más real. Porque la apuesta es realista en todo sentido. Entonces, fue un proceso muy lindo. Ellos están recopados. También están nerviosos porque esto se viene. Y también, bueno, también hay mucha expectativa en Francia. Por lo que va a ser el primer estreno acá en Uruguay. Y nada, yo estoy ansioso de estrenar. Me imagino que sí. Bueno, ¿para qué público está dirigida la obra? Y en realidad es familiar y para todo público en general. Sugerimos mayores de 14. Después obviamente tiene que venir el INAHU a ver para qué edad es. Pero en general mayores de 14. Y nada, eso. Bueno, entonces ya con esta expectativa que nos dejaste. Vamos a decirle a todos aquellos que quieran venir a ver la obra. ¿Dónde pueden conseguir las entradas? Y vos te acordás, día y hora de las funciones. Mira, es los sábados a las 21 horas. Estrenamos este sábado y ya no hay localidades. Para el domingo a las 18.30 quedan algunas nada más. Se reserva por WhatsApp al 098... El trencito acá. El trencito, sí. 098-588-787. Escriben, reservan sus entradas y vienen a disfrutar. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos y que sea un éxito esta obra. Muchísimas gracias y gracias a la tele por apoyar el teatro. Muchas gracias. Bueno, ahí despedimos a Guillermo y quedan todos invitados los que quieran venir a ver esta obra, el Teatro La Candela. Muy bien, qué título. ¿Has tenido que decir en algún momento eso? No. Por ahora no. ¿Vos, Nadia? Ahí no. No, no, de momento no. Porque yo sí creo, lo que pasa es que yo creo en la amistad. Capaz que le podés preguntar a otros compañeros ahí que ya hemos debatido sobre el tema. Capaz que lo tiene que decir seguido. Pasa palabra. En mi caso, no. Yo soy amiga real. Me encantó. Gracias, Nadia. Nos vemos mañana. Besos grandes. Hasta mañana. Hasta mañana.